qué tal amigos del canal el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer un módulo de bluetooth casero para eso distribuimos una bocina que ya nos sirva que se tengan guardada pues desde que ustedes en algún momento tienen una bocina de estas y ustedes ya no las utilizan para nada pues ustedes le pueden sacar provecho por ejemplo haciendo un módulo bluetooth únicamente necesitamos un club de tres terminales y un cargador únicamente entonces con esto ustedes pueden fabricar su módulo bluetooth sin ningún problema lo pueden conectar a un equipo de sonido oa otro aparato ya yo lo he recortado más o menos de ese tamaño lo necesito y pues acá está entonces les voy a explicar cómo cómo funciona o cómo se conecta cómo se conectan las terminales del del blue entonces para esto acá tenemos el tenemos el diagrama ya ustedes buscan el integrado el hice él es el hice de nuestro de nuestro reproductor y pues yo a lo encontrado no sé si lo alcanzan a ver por ahí usa es de ocho terminales entonces aquí ya lo tengo ya lo tengo ya lo desmonte creo que por acá lo dije pero ya lo ya lo desmonte y pues únicamente en la entrada de de señal del lice y entonces ahí vamos a conectar las dos puntas positivas o sea las dos señales del club no sé si me explico entonces conectamos las dos señales ahí depende el integrado va a variar entonces en las dos terminales positivas de señal las vamos a contar en inglés y conectamos en gnd gnd de chasis pues pueden ver pero varía depende del integrado que es que use su su equipo entonces ya lo hemos instalado soltamos el pino el pin el número uno que es señal lo conectamos al nuestro cable y él y los dos sean los dos pines a inde la entrada de señal de el amplificador únicamente eso depende de su integrado pues les va a variar la de que en qué pines de la señal de entrada entonces ya lo hemos instalado y pues ahora lo vamos a probar para que ustedes vean que si funciona bueno ya haré otro vídeo para explicarles mejor pero quiero que más o menos me digan en los comentarios si quieren que les enseñe cómo es cómo se crea desde cero y pues sólo es para explicarles más o menos cómo se construye pero te los voy a mostrar